La Palabra del Señor La Palabra del Señor Por tus muchos pecados Queridos amigos Aquí entonces Jeremías está echando en cara Al pueblo de Israel Que se había alejado del Señor Yarajia en realidad significa Ya ve que reconstruye lo caído Ya ve que reconstruye Toda esta ciudad Jerusalén en este caso Todo este mundo de Israel Que había caído en manos De sus propios enemigos Pero Jeremías le está echando en cara Y le dice al pueblo Pero porque no quisiste Escuchar al Señor Queridos hermanos Tantas veces esto también sucede Con nosotros Estamos gritando Estamos pidiendo tantas cosas Pero sin embargo No nos damos cuenta De que el Señor Siempre está caminando con nosotros Somos nosotros entonces Quienes vamos Detrás de otros dioses Pidamos al Señor Hoy En este día Con la Palabra del Señor Que volvamos a entender La propuesta de Jesús Que volvamos a entender La propuesta del Señor Como cristianos hoy En el seguimiento auténtico De esa Palabra de Dios Que se nos trae siempre Todos los días Y escuchando su Palabra Podamos cumplir la voluntad Del Señor Y que el Señor Jesús Descienda sobre cada uno de ustedes Y les bendiga El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias!